Señoras y señores, reanudaremos la sesión. Primero, tres pequeños anuncios que tienen que ver con filosofía. Y lo haré por orden cronológico. Se trata de tres eventos que ayudan, estimado público, que ustedes no crean, a fomentar el pensamiento crítico. Mañana miércoles 13 de septiembre a horas 19.00 a las 7.00 de la noche se presenta aquí en La Paz una especie de filial o algo similar del Colegio Abierto de Filosofía que publica la revista Per Contari. Sugiero a ustedes asistir a la presentación de este grupo, el Colegio Abierto de Filosofía, la revista Per Contari, en un acto que se va a realizar en la whiskería. Además, el nombre les va a encantar a ustedes. En la whiskería hay una pequeña división que se llama el café humo. O sea, ambos nombres, whiskería y café humo, están pensados como para un público igual a ustedes. Mañana a las 19.00 la whiskería queda en la calle Pinilla 528 entre Presbitero Medina y Alfredo Azcarrón en Sopocachi. También se conoce este edificio como el Apart Hotel Montículo. Es inmediatamente abajo de esa pequeña columna, perdón, esa pequeña colina llamada El Montículo. Allá a las 19.00 yo voy a decir unas cuantas palabras y van a poder ustedes apreciar la revista Per Contari, que si no me equivoco es la única revista de filosofía en el país. Y es una revista muy bien hecha. En esa revista escriben a menudo dos participantes en este ilustre grupo, como por ejemplo Eina Rosso y Freddy Sarte. El segundo, el día jueves también a las 19.00 en la Academia de Ciencias en el Prado, el muy distinguido colega Blitz Lozada Pereira ingresa a la recién fundada Academia de Ciencias Pedagógicas o Ciencias de la Educación. El acto se va a realizar en la Academia de Ciencias en el Prado a las 19.00. En la misma Academia de Ciencias, el viernes a las 19.00, el doctor Blitz Lozada Pereira presenta su libro sobre problemas de la educación en Bolivia, que es su tesis doctoral, o uno de los muchos colúmenes de su tesis doctoral. Yo voy a presentar ese libro el viernes a las 19.00 en la Academia de Ciencias. Todos ustedes están invitados a los tres eventos. Tal vez el organizador del de mañana, Eina Rosso, quiera decir algo al distinguido público, puede ser que yo me he equivocado en los datos, etc. Bueno, este va a ser el primer evento de una especie de café filosófico que se quiere hacer aquí en La Palma. Y luego se va a hacer el subsiguiente miércoles, a otro invitado de igual especial, se lo va a tener ahí. Y así se va a ir cada dos miércoles de cada mes, tomando una temática. Y bueno, también se va a repartir de cierta forma la revista del Colegio Abierta de Filosofía, la revista Percontari. Y también, bueno, Enrique me dijo que es el que está administrando esto, el director. Él me dijo que desde La Paz podemos, obviamente, mandar artículos para Percontari, que están totalmente invitados a ello, y también promover o promocionar algunas temáticas que quisiéramos tocar en la revista. Entonces, esas cosas se van a hablar el día de mañana. Yo aconsejo a ustedes, tal vez no leer, porque hoy la gente, la juventud le pongo, pero ojear a la revista. Van a ver ustedes, por ejemplo, en comparación con números anteriores, que la revista ha tenido un notable éxito internacional. Al solamente al ojear van a notar que la revista se ha más que duplicado el número de páginas, y al mismo tiempo cuenta ahora también con distinguidos colaboradores del exterior, como por ejemplo Fernando Mírez, o gente muy conocida. El exterior escribe ahora. Y además, aunque no tiene importancia filosófica, la revista está muy bien hecha estéticamente. La elección del papel, la tipografía, las ilustraciones, todo eso está muy bien hecha a nivel internacional, que es lo que faltaba en Bolivia. Y es una iniciativa estrictamente privada que no tiene nada que ver con las universidades. Si sería posible y no sería pedir mucho al distinguido público, aconsejo leer hoy en Página 7 un artículo sobre cómo funciona la Universidad Mayor de San Andrés y el Sistema Estatal de Universidades en Bolivia. ¿Perdón? ¿Quién es? No me acuerdo quién es. Rafael y algo más. Rafael, un nombre así muy usual aquí en Bolivia. Rafael Terrazas o algo así. No, pero no hay. No, es otro. El dato más interesante este mago publicó que realmente debería dar a pensar a la colectividad intelectual boliviana es que en 11 años desde que existe el impuesto IDH, la Universidad Boliviana ha recibido mil millones de dólares. Sí, señores, mil millones de dólares, 7 mil millones de bolivianos para trabajos de investigación. Y estimado público, según el autor, yo no puedo decir nada concreto, no hay una equivalencia en trabajos de investigación, menos en filosofía. Es pues muy triste este mago publicó, mil millones de dólares en cualquier país del mundo es una cifra enorme. No, es astronómica, es astronómica, mil millones de dólares, es mucha plata. Mil millones de dólares, 7 mil millones de bolivianos en recursos IDH para el sistema estatal universitario, la mayor parte es para San Andrés. Y de eso este mago publicó, o contra eso, no hay un equivalente en investigación. O sea, no hay libros, trabajos de investigación, inventos tecnológicos o algo así. Hay algo, sobre todo aquí hay que reconocer que las facultades de ingeniería y medicina han hecho algunos trabajos interesantes de investigación. Sociología, antropología, historia y filosofía, absoluto desierto. Hay trabajos de investigación. Pero de todas maneras hay, para decirlo muy suavemente, una incongruencia entre la magnitud de la suma, aunque sea la décima parte, entre la magnitud de la suma y la prácticamente no existencia de resultados. Y lo más interesante, y si quieres eso, es que a nadie le preocupa. Es que pasa una cosa así, una discrepancia absoluta entre la intención y el resultado, que a nadie le importa mucho. Sí, justamente yo acabo de leer un libro de Oppenheimer, si lo ha escuchado usted a este... Andrés Oppenheimer, que se llama su último libro, Crear o morir. Y habla de este aspecto de lo que acaba de mencionar usted, que Latinoamérica, a diferencia de Taiwán, o a diferencia de la China, o a diferencia de Estados Unidos, lo que menos es la creatividad. Por eso dice Crear o morir. Y realmente me sorprende que una entidad como el gobierno haya dado mil millones para investigar y no se tenga una investigación. Hay algo, hay algo, pero es muy reducido. Muy poco, para mil millones es casi nada, ¿no? Digamos que la suma sea, digamos que el autor sea exagerado. Ahora, él muestra cómo viene la suma. Claro, claro. Que es el conjunto de los recursos y de H dados y a la universidad. Y él dice que la mayoría de los fondos están en cuentas corrientes y dice que la universidad no sabe cómo ganar. O sea que los recursos están. Son trámites excepcionalmente burocráticos y comunicados para acceder a esos fondos. Por eso es que, obviamente, por ejemplo, aquí en este círculo, nadie ha accedido a esos fondos, creo. Porque es muy, muy complicado. Prácticamente hay que inventar la ley de la claridad para que uno le den un pequeño fondo. Sí, sí, es muy, muy complicado. Usted tiene que presentar prácticamente el resultado para que le den sí en orden. Bueno, en eso es, pues, la tradición. Y ustedes que son la élite intelectual del país, los chicos que ponen en duda su entorno, su propia conciencia, ¿no es cierto que ustedes cada día hacen examen de conciencia y dicen yo podría haberlo hecho mejor o de otra manera o cualquier cosa así? Ustedes mismos, como élite intelectual de la nación, podrían no investigar porque no hay. Es muy difícil acceder a esos fondos, pero criticar los fondos. Ganar o formar una especie de conciencia médica sobre la gente. Si no hay ninguna observación más, estimado público, mañana voy a dar una miniconferencia ¿Qué se puede entender bajo comunismo desde un punto de vista filosófico? Eso va a ser el tema. Voy a hablar solo unos 25 minutos. ¿De acuerdo? ¿De cierto? Gratis encima. Sí. Para... Como estamos hablando de dinero, los fondos que no se usan, se me ha ocurrido que los pobres... Debería haber dado... Un mini honorario. Un mini honorario, ¿cierto? La granificación. Una granificación. Che. Estimado público, veremos ahora otra vez a Max Horkheimer, después de que hemos hecho ese paréntesis, y hemos visto que han producido también los subordinados a Max Horkheimer, veremos que ha hecho él mismo. He puesto algunos datos que no es necesario recordar, solamente echar un vistazo para que vean que el instituto ya tiene cerca de un siglo de existencia, y ver también que es lo primero que se ha producido. Y ahí, estimado público, están los ensayos de Horkheimer. Él prácticamente no ha producido ninguna obra grande él solo. Hasta su libro más importante, La Crítica de la Razón Instrumental, es una colección de ensayos. Hemos mencionado la enorme importancia del ensayo como género literario filosófico. La escuela lo ha realmente promocionado enormemente, este género, y hasta a mí me ha tocado de rebote la mayoría de mis libros son, por ejemplo, igualmente colecciones de ensayos. No tengo las habilidades ni la paciencia para escribir un gran texto sistemático, sino que hasta mis libros son así, como ha hecho la escuela, reuniones de pequeños ensayos. Franz Neumann es uno de los pocos que ha escrito realmente un tratado de cerca de 600 páginas, que es este behemoth, con una absoluta, clara y sistemática intención. Veremos ahora un instante, estimado público, cómo Horkheimer ha logrado inspirar a este grupo. Quisiera destacar una cualidad que todos los biógrafos han mencionado. Él tenía una notable capacidad pedagógica. O sea, no es que él haya tenido ideas geniales, seguramente la capacidad creativa de Horkheimer no se mide con la de Adorno, con la de Marcuse, pero tenía la capacidad, la aptitud de entusiasmar audiencias. Dicen todos, yo no lo he escuchado personalmente en un curso, ya estaba jubilado cuando yo llegué a Alemania, pero dicen todos que el alemán que hablaba Horkheimer en oral era muy diferente a sus difíciles textos, que era un idioma muy comprensible y que él tenía la facultad de animar a la audiencia a pensar y a trabajar temas por su cuenta. O sea, que hablaba mejor que escribía. Mucho mejor, mucho mejor. Ah, no me digas, porque yo he leído su obra magistral, o bueno, sus ensayos de estos, pero son complicadísimos. Horkheimer escribía para un grupo muy selecto de gente, muy, muy... Peor es Adorno, peor. Y peor es Adorno, sí, sí. Peor, sí, sí. Estimó público. ¿Cómo? Me voy a referir sobre todo a lo que la propia Escuela de Frankfurt, su actual director, Axel Honneth, que es alguien especializado justamente en cuestiones pedagógicas, ha mostrado cómo Horkheimer ha armado ese interés por pensar críticamente. Me voy a referir sobre todo al tema del totalitarismo. Por eso es que he puesto el nombre de Hannah Arendt, a pesar de que ella no tuvo y no tiene nada que ver con la escuela, pero hay un notable paralelismo en la intención. Esa intención es mostrar un doble aspecto. Las sociedades totalitarias como Italia, Alemania, la Unión Soviética, parcialmente España, Paco Franco, son sociedades, estimado público, donde el individuo se siente bien. Bien, esa es una de las grandes paradojas de la historia moderna. Son sociedades que han sido derrotadas del exterior, sobre todo en Italia y Alemania. No ha sido una revolución interna. Ahí nunca ha habido una revuelta de los proletarios que echen del poder a Hitler o algo así. No ha habido nada de eso, ni en Alemania, ni en Italia. Sino que, estimado público, han sido realmente derrotas, infligidas por las armas de los aliados occidentales. Porque la gente se sentía bien bajo esos regímenes autoritarios y paternalistas. Que es el gran tema de él, que ya lo hemos tratado. Esos regímenes han hecho, además, algo que ya se venía a venir desde, digamos, un siglo anterior, que es, estimado público, la atomización del individuo, que es uno de los grandes temas de Horkheimer. Atomización. O sea, nosotros nos convertimos en engranajes, en piezas bien aceptadas de instituciones o de fábricas, y nosotros ya no interactuamos, como en la polis griega clásica, no interactuamos políticamente con nuestros coetáneos, o sea, con los que tienen más o menos la misma edad o los mismos gustos. Es la muerte de las instituciones políticas autónomas. O sea, los partidos que fueron prohibidos en Alemania, en Italia y en la Unión Soviética, en eso eran igualitos los regímenes. Prohibición de partidos políticos. Prohibición de toda institución que no esté dirigida y controlada por el Estado. En un régimen autoritario, el Colegio Abierto de Filosofía de Eina Rosso, hubiera sido una de las primeras víctimas. Una con absoluta seguridad. O sea, el día de mañana la Policía Secreta hubiera mandado en Alemania, por ejemplo, a dos o tres esvierros camuflados, que hubieran tomado nota de todo, y al día siguiente Eina en la cárcel y todos los que estaban los asistentes en una lista negra. Eso con seguridad. Al régimen totalitario le gusta la atomización, o sea, que los individuos sean átomos no conectados entre sí, sino conectados sólo con la autoridad. Y con la autoridad, el régimen, estimado público, era un régimen verticalista. El hijo, o sea, el individuo normal que adora al Padre Todopoderoso. Eso era lo normal en la Italia de Mussolini, en la Rusia de Hitler y en Alemania. Perdón, en la Rusia de Stalin y en Alemania. Además de esto, estimado público, tenemos en el régimen totalitario la destrucción del tejido social que se había formado a lo largo de siglos. Cámaras de comercio, grupos de amigos, todo eso de lo que estábamos hablando, todo eso desaparece en esos tres regímenes. O sea, el individuo queda solo, indefenso, frente a los poderes del Estado. Y esto es apoyado, por lo menos en Alemania y en Italia, en los primeros años, lamentablemente por la burguesía propietaria de los medios de producción. O sea, Horkheimer critica muy duramente ese apoyo que dieron las clases poseedoras al Estado tituliano. Y él acuñó su famosa frase, que él la ha repetido muchas veces, la frase dice textualmente, el que no quiera hablar de capitalismo debe callar sobre el fascismo. O sea, el que no quiere hablar del desarrollo de las fuerzas capitalistas, también debe callarse sobre el fascismo, porque ambos fenómenos están evidentemente ligados, aunque sea, como hemos visto en el caso de Neumann, una vinculación diferenciada y además cambiante por el curso de los años. Pero que ha habido, eso clarísimamente, ni en Italia ni en Alemania no fueron tocados los medios privados de producción. Imagínense ustedes el caso de la empresa todavía hoy, todavía hoy más grande de la serie del metal en Alemania, la empresa Thyssen. El propietario gerente se separa del régimen nazi, se escapa de la Alemania en 1942, pero el régimen no se atreve a expropiar la empresa. La empresa sigue manejada por los lugartenientes de Thyssen hasta 1945 y después, naturalmente, Thyssen es celebrado como uno de los héroes de la resistencia anti-nazi. Sobre todo la policía, porque quiere grabar su culpa, muestra que ellos han tenido figuras del primer lugar que se opusieron a Hitler y que tuvieron que escapar duramente del país. Yo he escuchado ahí en los años estudiantes, esa propaganda hasta la saciedad, el pobre Fritz Thyssen, disfrazado de obrero, teniendo que huir del régimen nazi, pero no le tocaron ni sus bienes privados, su casita, ni su empresa, que él siguió manejando. Como ven ustedes, esas vinculaciones tienen que ver con el gran tema de Horkheimer, la traición de las entes liberales a su propia ideología democrática o liberal. Ese es el tema fundamental, estimado público, la traición de las entes liberales a lo progresista de la ideología liberal o de la teoría liberal. Entonces, Horkheimer se pregunta, estimado público, en el exilio, cuando se originan sus obras mayores, por ejemplo, el Eclipsia de la Razón, que está producido como Crítica de la Razón Instrumental, la Dialéctica del Iruminismo, que él escribe junto con Adorno, o por ejemplo, una obra pequeña, pero muy interesante, que él escribe en el exilio, que se llama el Estado Autoritario. Él pregunta, ¿por qué la burguesía, o sea, las clases altas tradicionales, por qué traicionan a su propia ideología? Y él se da la siguiente respuesta. El ser humano, dice él, trata de salvar lo elemental. Y la burguesía, al salvar su derecho propietario, estuvo lamentablemente de acuerdo en echar por la bordo a sus principios democrático-liberal, por salvar la propiedad sobre los medios de producción. Y esta traición, su propia clase de raíz, de un gran industrial, es lo que a Horkheimer seguramente más le adoría. Esa traición de su propia clase a sus principios liberal-democráticos. Entonces, el sistema, además, que se aplica, y este es uno de los núcleos de la AGE, nos estamos adelantando un minuto al Estado Autoritario y a la dialéctica de Alguien Mendes. Él dice, algo de ese totalitarismo queda posteriormente en el mundo democrático que se restablece en 1945. O sea, queda sobre todo la enorme posibilidad de manipular a las masas, ya hemos visto eso por los medios modernos, y también porque la democracia se banaliza, se trivializa. La democracia deja de ser, estimado público, un espacio de discusión de programas y de ideas, y se limita a hacer una ordenada rotación de ideas. Esta teoría la explica él en el Estado Autoritario. O sea, la propia democracia occidental se va modificando de tal forma que ya no hay una discusión de programas, de ideas, de alternativas programáticas, etc., sino que la democracia se transforma en el mundo occidental en esa rotación, o sea, en una hilera de élites que simplemente se van reemplazando grupos de amiguitos entre sí. Eso sería hoy la democracia occidental, la rotación ordenada de él. Y lo otro, lo que viene a ensombrecer, este panorama ya de suyo muy negro, es el hecho de que el socialismo, cuando se volvió un régimen establecido en la Unión Soviética, y luego después del 45, en la mitad de Europa, Cuba, China, Corea del Norte, etc., ese socialismo sólo repitió los lados más oscuros del régimen totalitario, el control de las masas, la no existencia de alternativas políticas, etc., etc., con una muy interesante recreación de una estructura elitaria. De ahí tengo yo la idea, por ejemplo, de que en los regímenes socialistas, en el fondo hay jerarquías muy severas que manejan en el fondo el país, sin haber sido propietarios de los medios de producción, tenían sin embargo el derecho de disponer sobre ello, en la Unión Soviética, en la China hasta el 80, etc., etc. Entonces, el último público, según Horkheimer, todo eso hace que el mundo actual, y cito el título de su última última obra, el mundo actual es un mundo administrado, no es un mundo donde haya espontaneidad en alguna política, espontaneidad en la lucha de intereses o cosas por el estilo, sino que estamos en un mundo donde todo está organizado, administrado desde arriba. Y aunque no hayan ya cárceles políticas y no hayan campos de concentración en las democracias occidentales, lamentablemente el mundo administrado desde arriba es la señal, o sea, en el fondo, la imagen de lo que nos espera en el futuro. Nos vamos a convertir en apéndices de un mundo robótico. Quiero dedicar que la revista Percotari, que la hemos mencionado aquí, dedica una parte de su último número, sobre todo las muy divertidas ilustraciones, a la posibilidad de ese mundo robótico. O sea, que nosotros, estimado público, en lugar de manejar las máquinas como si fuese un alargamiento muy progresista y naturalmente muy efectivo de nuestro cuerpo, nos hemos convertido en apéndices de las máquinas. Entonces, nosotros hemos creado algo, la industria moderna, y nos hemos convertido en esclavos de nuestra propia criatura. Ellos, los mismos de la Escuela de Frankfurt, siempre han mencionado muy positivamente una obra de Goethe que se llama El Aprendiz de Hechicero. Como es uno de los aspectos fundamentales de la Escuela de Frankfurt, permítanme unos pocos minutos solamente sobre esta cuestión. El Aprendiz de Hechicero, estimado público, es un chico, un hombre joven, que aprende como aprendiz, es decir, como subordinado a un maestro de artismo. El maestro le enseña cómo hacer resucitar a un mago. Y ese mago es el que recibe las órdenes del Aprendiz de Hechicero. Sale de una, pero es un recuerdo que tiene que ver con las mil y una noches, sale ese espíritu de una lámpara de aceite, con una invocación que solamente el maestro sabe cómo llamarlo, cómo evocarlo. Y una vez que está afuera, es como un cimiente, es decir, una máquina de la voluntad humana. Se le puede pedir todo. Pero el Aprendiz de Hechicero, al aprender esas cualidades, él puede evocar y hacer aparecer al mago, que puede todo, se olvida de la fórmula mágica para que el mago vuelva, digamos en la noche, cuando ya no se lo necesita, vuelva a su recinto original, a la lámpara de aceite. Y entonces el mago empieza una actividad propia, independiente de lo que le dice el Aprendiz, de lo que le dice la humanidad. Entonces lo que ha creado la humanidad se convierte en un sujeto autónomo. Y entonces ya no se lo puede dominar, ya no se lo puede otra vez volver a su recinto original, sino que lo creado ha vencido sobre el creador. Esta terrible imagen, estimado público, es lo que la escuela de Frankfurt ha evocado muchísimas veces como el destino que seguramente nos tiene preparado la historia. No sé qué pensarán ustedes, porque todavía aquí estamos en una sociedad donde adoramos la poca industrialización que hay, nos parece fantástico el tener máquinas que hacen cosas por nosotros, pero seguramente no hemos pensado en la, eso sí, remota posibilidad de que las máquinas algún día nos puedan manejar. No tanto las máquinas, sino las instituciones que nosotros mismos hemos creado. Quiero mostrarles solamente una de esas instituciones, que según la escuela de Frankfurt es la imagen del totalitarismo moderno, que son los partidos políticos, el caso más claro de la Unión Soviética. Se crea un instrumento para alcanzar el poder y hacer las reformas necesarias, un mero instrumento que es el Partido Comunista. Pero ya bajo Stalin, ese Partido Comunista se autonomiza de las metas originales. En lugar de ser un simple instrumento, se convierte en el amo del Estado y de la sociedad. Y el Estado, perdón, y el Partido, va creando sus propias metas. Como toda institución humana, su meta principal es engrandecerse cada día. El mismo partido niega a copar todo el Estado y la sociedad y dicta a la sociedad sus propias reglas. Por ejemplo, la manutención, la preservación de los privilegios de ese partido como la regla fundamental del Estado. Entonces, ahí aparece Stalin, este mal público que a nosotros nos parece una figura del pasado, una figura horrible de la Inquisición y de la Edad Media. Aparece como la premonición del futuro, porque él es la encarnación de ese partido que empieza como un mero instrumento para fines nobles, obviamente, para mejorar el mundo, ¿no es cierto? Y ese partido empieza a crecer, a autoalimentarse, empieza simplemente a copar todos los espacios de la sociedad. La sociedad y el Estado se vuelven, al final, sumanternos del partido. Entonces, el instrumento se ha comido a su creador, al pueblo o a los intelectuales que han sido, como ustedes saben, las primeras víctimas de la producción de los turistas. Uno de los grandes traumas de la escuela de Frankfurt ha sido no solamente la Primera Guerra Mundial y el inicio del fascismo alemán en 1933, sino los llamados procesos de Moscú entre 1936 y 1938. Como nos estamos acercando, en pocas semanas se festeja, no se conmemora, se conmemora el primer centenario de la revolución de octubre, que fue el 7 de noviembre. Estimado público, una palabra sobre lo que pensaba la escuela de Frankfurt sobre esa revolución de octubre. Ellos creen que todos esos elementos que parecen medievales, la Inquisición, la figura de líder Stalin, equiparado a Pedro el Grande y a Iván el Terrible, dos sares modernizadores pero terribles de la historia rusa. Y, sobre todo, la abolición de toda instancia intermedia, o sea, una cosa espontánea, como el colegio abierto de filosofía o cualquier cosa similar, ¿no? El hecho de que la sociedad sea atomizada y cada uno de los pobres individuos tenga que responder directamente al partido y al jefe, todo eso, según ellos, según sobre todo Ford, es una visión del futuro. O sea, es obviamente una repetición de los peores aspectos de la edad media, pero es al mismo tiempo una premonición de lo que nos puede legar en futuro. Como ustedes ven, es una perspectiva negra, es decir, si lo más noble que ha creado el ser humano, el intento de que la razón domine el mundo, de que el mundo no sea manejado por las tradiciones, por la irracionalidad, sino por la razón encarnada en el partido de los espíritus de la historia, como ustedes, los que estudian filosofía, Heger, ¿no es cierto?, etc. Si ese régimen termina, estimado público, como algo totalmente contrario a la razón, significa que simplemente que las posibilidades de progreso de la humanidad son extremadamente limitadas. Ese es el mensaje pesimista de la escuela de Frankfurt, que obviamente vivió los traumas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, del Stalinismo, todo eso, como elementos constitutivos de su núcleo teórico. Quiero, antes de ver lo del positivismo, porque eso es común a todos los miembros de la escuela, detenerme un instante en las obras posteriores de Horkheimer, sobre todo posteriores a la dialéctica del guionismo que vamos a tratar en la próxima sesión. En este modo público ha hecho dos movimientos teóricos en su fase posterior, que pueden ser, digamos, relativamente habituales entre filósofos. Y como ustedes son muy jóvenes, no les va a gustar que les presente estas dos posibilidades, porque pueden ser posibilidades también suyas propias, pueden ser que ustedes terminen así. ¿No es cierto? Imagínense ustedes en cuarenta años, o cincuenta años. Ustedes podrían terminar como Horkheimer, la vuelta a los clásicos, el redescubrimiento de que esos autores dipendiados por la tradición marxista y por la tradición crítica tenían, no más, algo que eso. Me voy a referir sobre todo al mundo administrado, a la última obra de Horkheimer, y a la otra obra que se llama La Nostalgia por lo Radicalmente Otro, La Nostalgia por lo Radicalmente Otro, donde Horkheimer, el anciano Horkheimer, en estas dos últimas obras, expone estos dos elementos. El redescubrimiento de los autores clásicos, es decir, se redescubre, por ejemplo, que Aristóteles no sólo era el sistematizador aburrido de conocimientos, etc., sino también alguien que tenía algo que decir. La idea aristotélica, eso rescata Horkheimer, de que la política es la continuación de la ética, dice Horkheimer, no es una teoría superada por el tecnicismo de Machiavelli, por la separación entre ética y política que se produce a partir del renacimiento, sino, esto es lo conservador, sino es una idea que tiene un núcleo de verdad a través del tiempo. O sea, de verdad, una palabra de Horkheimer, en sentido enfático. Verdad en sentido enfático, para Donald Horkheimer, eran verdades que no son relativas, o sea que no están sujetas a un contexto común. Dicen ahora los postmodernistas, no tienen que ver con el lugar de enunciación, sino que valen a través del tiempo. A su vejez, él redescubre que la idea de que la política es la continuación de la ética, él cree que es una idea muy profunda que deberíamos fructificar, claro, modernismo, ¿no? Que deberíamos fructificar para nuestros días. Porque él dice, hay algunos aspectos de la vida humana que no son relativos. Él, a su edad estimado público, se da cuenta que no todo es relativo, que no todo tiene que ver con el contexto histórico. Y él dice que hay, les voy a mostrar unos elementos, por ejemplo, el arte como descubrimiento de la belleza. No el arte moderno, que Horkheimer en sus años posteriores empieza a criticar, los abstractos, etcétera, sino el gran arte clásico. Porque sólo el gran arte clásico es el que nos da la idea de la promesa del bienestar, de la promesa de felicidad. Y eso sería una de las metas no relativas, o sea que aparece en todas las culturas y en todos los tiempos. La promesa de bienestar y de felicidad. La otra razón, igual que Fromm, el descubrimiento de que la religión nos tiene también algo que es decir. El Horkheimer, anciano, estimado público, dice, ninguna ética funciona realmente sin Dios. O sea, sin la idea de algo trascendente que nos puede juzgar en el futuro, ninguna ética va a funcionar adecuadamente. Si no existe por lo menos la idea de que nosotros tenemos que cumplir reglas absolutas. Y entre las reglas absolutas están las clásicas, las clásicas por excelencia, no matar, no mentir, no robar. Como ustedes saben, en todas las religiones, sin excepción alguna, son elementos básicos de un decálogo, de un catálogo de moral clásica. Entonces, él va redescubriendo en la edad los valores de la religión, sobre todo estimado público, como ideas regulativas. Él dice, Kant tenía razón, aquí hay algunas ideas regulativas, o sea, normativas que no están sujetas al cambio del tiempo. Y luego está, esto les va a gustar mucho a ustedes, la importancia del amor y de la solidaridad practicadas. Estos son valores también que valen absolutamente, o sea que no están sujetos a contexto. El amor y la solidaridad. Ven ustedes entonces que el Horkheimer anciano, estimado público, se acerca a temas clásicos de la reflexión filosófica de todos los tiempos. Y naturalmente puede parecer a muchos como una idea, como ideas superadas por el tiempo. Por ejemplo, la idea de volver a Dios, no como un ser con nombre claro, con credo, con una institución, sino a Dios como lo creían Kant y Hegel, es decir, como una religión intelectual e intelectualista que renuncia a instituciones y ritos y que se vuelve sobre todo una norma moral. O sea, la religión solo como norma moral, pero cuyo cumplimiento está asegurado porque vamos a ser juzgados cuando muramos. Entonces, no sé qué les parece a ustedes, pero el Horkheimer, posterior en sus últimos años, hace así una revitalización, un renacimiento de algunos principios religiosos. Una preguntita. Jaime era católico. No, no, no. Era protestante. No, de origen judío. Ah, de origen judío. Ya. Como adorno, como Marcuse, ley y amitos, ellos, increíble. Por eso su posición teológica es muy distinta también. Sí, pero no practican. Ellos jamás practicaban esas cosas. Realmente, pues, de la alta sociedad, todos ricos, sobre todo porque hay un heredero de una gran fortuna. Entonces, para él esas cosas eran importantes en tres acontecimientos. Nacimiento, matrimonio, entierro. Para eso, la religión tenía su importancia. O sea, tres veces entraban a la iglesia cuando se bautizaban, se casaban y se morían. Es decir, porque era, pues, asegurarse algo. Pero él defiende eso. Espérenme un señor. Él defiende su priente. Es decir, la religión tiene que ser algo así. Simplemente una base moral. Pero esa base moral tiene que estar fundamentada en la idea de que algo, algo nos va a cruzar. que no podemos ser impunes, que no podemos impunemente declarar una guerra, matar gente, construir campos de concentración y luego morir santamente en la cama, como Stalin. Es decir, eso les pareció el colmo de la irracionalidad humana. Es decir, ¿de qué vale la pena comportarse honradamente, por ejemplo, en la Unión Soviética, si el mayor criminal muere tranquilamente en cama, rodeado de todos los honores? Es una pregunta filosófica muy interesada. ¿Tiene sentido ser honrado, bueno, fiel? Entonces, virtudes tradicionales. Si los exitosos en la vida mueren tranquilos en cama después de haber gobernado. Entonces, la pregunta es la típica de la filosofía. ¿Valen la pena? Los esfuerzos humanos vienen caminando. Y Jorge le dice, solo si hay un Dios. Solo si hay algo que nos va a aprender o a aprender. Que no es una idea descabellada. Es decir, pensándola filosóficamente, él ha dedicado a eso su libro. La nostalgia por lo totalmente otro. Nosotros tenemos una nostalgia por algo que no podemos ver la risa claramente. Tenemos nostalgia porque, como lo dijo Goethe, la felicidad debe ser algo que quede, que permanezca. Es decir, esa nostalgia por que lo bello, lo bueno, lo justo, sea más o menos permanente. Esa vieja nostalgia de la humanidad solamente se puede fundamentar con una base religiosa. Por lo menos es discutible la idea. Aquí el señor de aquí del medio. Yo solo quería notar el nombre del libro. La nostalgia por lo totalmente otro. Está traducido a la cartella. Es un libro pequeñito. Él era en el fondo un ensayista. Entonces, este libro y el libro administrado pueden parecerles a ustedes una absoluta desilusión. Porque son textos ensayísticos, caóticos en el fondo, breves, que no tienen grandes ideas para el futuro, sino que más bien son una vuelta a Aristóteles, a Schopenhauer y a el sentimiento religioso. Sí que tengo entendido, a ver más, que es la cumbre, se puede decir así, de la escuela de Frankfurt. La cumbre, ¿por qué es la cumbre? La cumbre porque ha sido el que ha sistematizado y de cierta manera en que, bueno, ha construido una teoría muy sólida. Pero claro, es discutible, es mi opinión. Pero yo tengo entendido que él ha superado, ¿no? Esta nostalgia por la trascendencia tenía... Tiene un artículo sobre el Contra por Castro. Por ejemplo, aquí, esta cinta que dice, Jürgen Habermas, trata de retomar el proyecto inicial de dicha teoría, sin querer, no obstante, conformarse con las aforías a que se había visto, conocido, adorno y Jorge Heimer, procurando no encargar la negatividad y la expresividad emblemática de la estética como adorno, o la nostalgia por la trascendencia de Jorge Heimer. Pero, como vamos a ver a Habermas, señor Terrazas, discúlpeme usted, y podemos discutir la calidad y todo de Habermas en una sesión posterior, porque obviamente vamos a tratar largamente el tema. Pero me adelanto. Habermas obviamente ha vivido más largo que los otros, ha tenido una formación mejor, está clarísimo. Es un hombre de un dominio, digamos, casi universal, sobre temas de filosofía y sociología. Es una persona con una capacidad increíble de trabajo, se acerca ahora a los 90 años y sigue produciendo obras. Entonces, naturalmente que los otros, y por eso la expresión suya de la cumbre, los otros aparecen como gradas, como lo que prepara a la gran Habermas. Además, como usted lo ha dicho, él es el sistematizador. Vamos a ver luego su muy brillante crítica, que yo totalmente estoy de acuerdo, contra adorno y los excesos en la dialéctica del judinismo. Ahí él descubre clarísimamente cuáles son las exageraciones insostenibles de la escuela de Frankfurt. No hay duda, extremado, que este tipo es, de alguna manera, una cumbre. Pero yo diría, siguiendo a los clásicos, a Teofrasto y a los otros, yo diría que esa cumbre está tan arriba porque se apoya o está sentado sobre los hombros de Zidane, que es la expresión clásica. Es decir, mira más, alcanza una visión panorámica más amplia porque está sobre los hombros de Porta y Mediador. Entonces no sé si es cumbre o no, o es el desarrollo. Porque mire una cosa, era previsible que existiese un espíritu sistemático dentro de la escuela que como Habermas tenga una enorme capacidad de trabajo. Pero no sé si él ha tenido ideas tan curiosas. Eso tengo yo más dudas. Por los dudas no digo certezas. No hay duda de que, además él escribe una demogodulidad. Yo creo, estimado, que lo vamos a tratar ampliamente, pero eso de que sea la cumbre del escolar, no, no creo. Es una secuencia de... Pero la cumbre es para el señor Terrazas. ¿Perdón? La cumbre es para el señor Terrazas. Claro, claro, claro. Para él Habermas es la cumbre dentro de la escuela de Fran. Lo que no nos ha dicho el señor Terrazas es si él considera que la escuela es la cumbre de la filosofía. Porque podría decir que sea una escuela tercera. Y claro, dentro de esa escuela de tercera, hay una cumbre. O hay una disputa, hay una disputa sobre la cumbre. Y este mancillo es olvidado que funcionará Haber o no es el centro, ¿no? Pero posiblemente mil escuelas sean tan importantes ni la cumbre de adorno de Hawkeye sea realmente una montaña tan alta. Lo cual puede ser verdad. Yo también no creo que la escuela es la última palabra de la filosofía. Sí, es parte de un esfuerzo colectivo mayor para consolarme en mí mismo de lo que todos hacemos. Parte de un esfuerzo mayor. Aquí, señor. Bueno, con respecto al último punto planteado, sí, comparto esa desmitificación de la actual racionalización progresiva que mata el mito. Y que es indudable que esta racionalización no puede crear, ni siquiera simular, los mitos propios de la ética de este carácter de óptico que es necesario como una brújula. Sí. Como lo dice Robert Alexi como mandato de optimización. Lo cual convierte en un lugar inhóspito, haciendo que este nihilismo imperante se maximice hasta un punto casi ilimitado. Y tal vez comentando un poco lo que hemos estado en la exposición precedente, es que Habermas se pone en tablillas con bátimos cuando se enuncian cuál es la verdad. Ni siquiera tiene una especie de objetividad manifiesta. Todo lo contrario, ya no se puede hablar de qué es, sino qué significado tiene qué es. Por lo tanto, hay una especie de hermenéutica renaciente que está grabando todo y que espero llegar al final de su exposición. Pero antes de... Bueno, eso era un punto y yo quería que me clarifique para que podamos nosotros no dejar en lagunas lo manifestado por su elocuencia. Bueno, yo tenía varias dudas en las cuales he dejado pasar en las entidades clases las tesis de Benjamin. Pero esta vez no quiero dejar pasar pues a este indudable ministro de la Economía de Joseph Kieber que ha propuesto principios que son constitutivos de lo que ya había manifestado Leo Leotard y por supuesto Transhuman y que quisiera compartirlo para que podamos analizar esta realidad actual del cual me interesa saber su opinión. Es indudable que los principios de Gobert Gebers nos han llevado primero no solamente... Yo no he estudiado a Gebers porque mi hermana está estudiando en empresas en la católica y hay una materia que se llama marketing. Y mire usted cómo estudian a Gebers más que nosotros. Precisamente, ¿por qué? porque ellos saben que en comunicación también me dicen de compañeros y estos principios pues no pueden pasar desapercibidos. El primero de los principios que manifiesta es sin duda y este da muchas de peticiones a San Manuel Tata. Esta constituye pues uno de los que trata de decir cualquier tontera. Si usted la repite una u otra tras, tras, tras de ese se va a constituir una verdad. La otra es el principio de la transposición que dice que usted puede transponer todos los manes sociales a una sola élite. En el caso del aspecto nazi tendría a ser a los judíos. Ellos tienen la culpa de todo por lo tanto hay que transponer. El otro es la traslación. Jamás he tenido yo nunca tengo la culpa. El que tiene la culpa es el enemigo. El otro es de la exageración hay que exacerbar un problema para poderlo complicar en el mundo. El otro es de la perosimilitud es decir que si hubiera una posición contraria hay que darle una interpretación de distintos puntos de vista. El otro es de la silenciación que señalan que hay que silenciar algunos aspectos contrarios al régimen. Y el último hay varios otros pero el que me llama profundamente la atención es que estos principios sin duda los que ha asemejado con Leo Lutal expuestos doablemente por su investidura no solamente reflejan este dominio comunicacional sino que en el actual régimen en el que vivimos donde Estados Unidos se constituye en el sujeto comunicacional mediático por imperio está realizando una especie de aplicación objetiva a los principios de Josequiel sin ir más lejos usted puede ver que están realizando por ejemplo ciertas películas que tratan de nosotros de someternos de expandir su colonialidad esta expansión no solamente constituye un dominio del lenguaje sino constituye un dominio en diversos aspectos para hacer que los demás se sometan al imperio entonces mi pregunta es ¿en qué medida podríamos nosotros aceptar estos principios en el régimen comunicacional actual? hemos leído hemos visto hemos atendido a que la propaganda las revistas los periódicos ha influido en una determinada en un sistema comunicacional epocal ¿qué opinión usted le merece ahora? ¿cómo los medios virtuales actuales constituyen también medios de influencia sea para someterlos sea para reaccionar etcétera ¿no? para que por ejemplo yo le puedo comentar uno el efecto sombre el efecto sombre todo usted sale a la calle y se tropieza con un tipo que está con los orígenes con su música toda o que está chateando que está facebookeando ¿de qué manera el sujeto actual individual renuncia a su individualidad para su comunicación? propone una foto en el facebook para producir amigos amigos virtuales eso también constituye regresando a que ver una especie de renuncia del sujeto para ser bombardeado de innumerables noticias para negarse a su autoconciencia pero es más hoy en día ya no estamos en una realidad objetiva como han tenido la gloria de estar Markov, Heimann, Newman, etcétera hoy en día la realidad se ha perdido existe un sujeto comunicacional cuando usted ve la guerra de gran lo ha visto por la tela igual que todos nosotros y han visto simples estrellitas en el cielo no hemos visto la guerra la matanza a carne viva exagerando un poco lo que hemos visto es lo que nos han contado los medios este sujeto comunicacional en el mundo de hoy ha tomado una preminencia tal que tal vez es de otra manera a la que ha analizado Leo de Utah y para terminar quería usted ha hablado de que el sujeto es como una especie de robot nos convertimos en un apéndice de un mundo robótico yo lo calificaría que el hombre actual es un existente inutente es decir que hay una herancia hay una especie de una nada de un misterio que se ha perdido el sujeto también no le tiene miedo a nada el sujeto puede mirar a alguien que está matando que está violando y lo da por superado por eso hay una pérdida de esta existencia en la vida muchas gracias bueno me deja usted sin habla no soy yo tan elocuente como usted amablemente dice sino que yo trabajosa y laboriosa me se trato de explicar algún argumento pudiendo equivocarme facilísimamente eso de equivocarme no lo digo por coquetería literaria sino porque responde a las realidades lo más fácil del mundo es cometer alguna barbaridad y más todavía en el campo tan etéreo de la filosofía pero quisiera contestarle a sus observaciones primero sobre Goebbels y luego sobre esas tendencias que están demandas al postmodernismo lo que usted ha dicho sobre la guerra de Irak es lo que ha dicho Jean Baudrillard el gran representante del postmodernismo en el espíritu de la escuela de Frankfurt me permito contestarle de la siguiente manera existen existen varios planos en la realidad uno de los planos es el real de la gente relativamente modesta que no hace el esfuerzo crítico de ponerse a sí mismas a sí mismo en cuestión ni tampoco en poner el orden donde uno vive en duda en ese plano puede ser que Goebbels y compañía tengan razón pero nosotros vivimos en filosofía en varios planos simultáneamente nosotros nos distinguimos del resto de la humanidad porque nosotros cuestionamos el mundo real no lo aceptamos tan fácilmente nosotros a veces nos solidarizamos con gente que tiene problemas nosotros todavía podemos amar es decir nos podemos poner en la posición del otro y comprenderlo y todavía todavía no sé cuánto durará no somos máquina usted ha citado la famosa frase cambiándola un poquito de Goebbels miente 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 que algo quedará en la conciencia pública eso es verdad en esa esfera normal pero no de la noche nosotros tenemos la capacidad justamente de cuestionar de poner en duda todas esas otras esferas y no vemos en todas positividad o sea no vemos a todas como elementos que son agradables éticamente razonables políticamente acertables de ninguna manera nosotros nosotros los que estudiamos filosofía tenemos una misión enfáticamente diría yo sagrada que es cuestionar lo que piensa la mayoría de la población siguiendo el esquema comunicacional de la liturgia porque liturgia en griego es en el fondo la repetición esa liturgia de insistir en las mismas energías y demás obviamente usted va a convencer a muchas pero el hecho de que sea una opinión mayoritaria como fue el ascenso de Hitler al poder en elecciones completamente infiel eso no es la última verdad es decir el hecho de que mucha gente se deje convencer por la propaganda el hecho de que mucha gente bombardeada por la repetición litúrgica por ejemplo de una consigna publicitaria crea en esa conciencia perdón crea en esa consigna publicitaria el hecho de que la gente crea en las maninas por ejemplo de los chicos que manejan celulares o todo lo que usted ha mencionado no es la última palabra no es siempre va a haber gente o claro somos una élite siempre va a haber gente que tiene la capacidad de poner en duda lo que todos creen lo que todos afirman siempre va a haber gente que va a poner en duda lo que ha dicho Jean Baudrillard que lo que existe existe solo en los medios si tú no apareces en televisión tú no existes si la guerra lo ha dicho con respecto justamente a la guerra de Irak la guerra de Irak ha existido porque los medios han inventado esa guerra eso es válido para una opinión no del todo oculta no del todo bien informada para una opinión antifilosófica y anticrítica y nosotros tenemos lamentablemente la dura visión de poner en duda todas esas semi-verdades de la jerga propagandística comunicacional de lo que está de moda la escuela de Frankfurt lo que ha hecho es tomar a su cargo la incómoda tarea de poner en duda justamente esas verdades que todo el mundo cree en el campo por ejemplo que usted ha mencionado es verdad que los medios de comunicación tienen una gran fuerza pueden crear conflictos pueden apatiguar o pueden exacerbar conflictos pero no es la última palabra siempre hay una verdad detrás que por ejemplo el periodismo investigativo descubre siempre se va a notar que por ejemplo una guerra existe solo si realmente hay muertos eso de que todo exista solo en el universo comunicacional es una espléndida propaganda que los medios hacen en favor de sí mismos pero no es la última palabra nosotros tenemos esa sacrificada labor de poner en duda esas cosas que parecen tan obvias porque lo que usted ha dicho todo lo que usted ha parafraseado por ejemplo sus principios de que hay verse están muy bien para el mundo comunicacional si uno quiere vender productos si uno quiere ser exitoso si uno quiere ser popular entre chicas normales que no piensan está muy bien todo eso pero no es la última palabra siempre va a haber una dimensión por abajo o por arriba de lo que usted ha mencionado siempre va a haber algo más y ese algo más ese descubrir es nuestra misión y no creer en lo que dicen podría los postmodernistas los relativistas que solo existe lo que los medios dicen solo existen las verdades relativas justamente la escuela de Frankfurt que es lo que estamos viendo del último Horkheimer trata de demostrar que hay verdades no relativas o sea que no terminan con el lugar de enunciación y que no terminan con el contexto desde el cual uno habla son ideas naturalmente muy opuestas muy opuestas a lo que está hoy de moda y lo que está hoy de moda son Enrique Dussel y todas esas teorías que dicen efectivamente todo tiene que ver con el lugar de enunciación todo es relativo lo que para mí es una verdad para ti no puede ser todo eso tiene un grado de falsedad porque son pensamientos interesados son pensamientos interesados en demostrar por ejemplo Dussel que él dice la última verdad que lo que él dice no puede ser rebatido porque su opinión para él es la verdad y eso no es todo pensamiento puede ser puesto en su lugar porque hay cosas incontrovertibles hay cosas que por ejemplo sacrificadamente como en México esos pobres periodistas que mueren por descubrir las redes del narcotráfico no es todo la fase superior de que los narcotraficantes tienen éxito que también es verdad existe en México toda una gigantesca industria de la comunicación que trata de mostrar por ejemplo que los narcocorritos las narconoveras que la vida de los narcotraficantes es la nueva verdad la del éxito monetario pero eso es solo una parte de la verdad el éxito de Dussel y de tendencia relativista y postmodernista tienen que ver con esa difusión de ideas relativistas y el mérito de la escuela de Frankfurt es haber demostrado que son posiciones interesadas en mostrar la propia verdad sin fundamentarla muy bien por ejemplo lo que hace Dussel con fechas con hechos históricos es impresentable de acuerdo a la ciencia histórica todo lo que él inventa son cosas absolutamente impresentables pero él las disfrata y las inmuniza porque son la verdad para él y por lo tanto intocables eso es lo que hay no hay esas cosas intocables solo porque sean las propias no existe algo superior porque sea lo mío no existe una verdad la mía opuesta a la colonialidad que usted ha mencionado solamente porque no nos gusta el otro eso es solamente una parte de la verdad y no es toda entonces nuestro esfuerzo y eso nos ha mostrado Jorge en sus últimos escritos es mostrar que existen también cosas que perduran por un argumento que también lo repite Hannah Arendt lo que realmente es verdadero es lo que ha logrado perdurar a través del tiempo porque representa nuestros anhelos más nobles como los anhelos de autonomía individual de libertad política naturalmente que eso es ahora motivo de risa entre los jóvenes todavía hay alguien que cree en la democracia en la libertad de palabras etcétera etcétera la gente se ríe de eso pero esas risas son solamente expresiones precisamente de opiniones muy particulares individuales que no necesariamente son la verdad por cuenta entonces tenemos que distinguir con eso creo más o menos contestar a usted más o menos tenemos que distinguir entre una entre un plano que es lo que ha mostrado Luevental con sus investigaciones un plano que es el popular para esa gente vale la propaganda esa gente cree en la última sobre todo en la propaganda bien hecha en la litúrgica o sea en la repetitiva todo eso es verdad pero nosotros sabemos que hay otros planos y esos otros planos solamente se pueden conocer investigar mediante un esfuerzo intelectual que es leer investigar analizar poner en duda es cosas durísimas y aburridísimas que la gente joven no quiere hacer y nosotros todavía estamos de alguna manera obligados por la tradición por esa tradición ya milenaria de la filosofía estamos obligados a poner en duda lo obvio lo sobreentendido lo natural lo que sea naturalizado porque en la repetición goberncial o lo que quieran ustedes se ha de alguna manera confundido con la verdad misma pero no es la última palabra entonces si hay una última palabra dice por ejemplo Jorge Caimel si hay una última palabra es considerar a largo plazo que es lo positivo para la humanidad a muy largo plazo y a muy largo plazo Goebbels el fascismo alemán no ha sido lo mejor a muy largo plazo la destrucción de la naturaleza con tal de conseguir éxitos momentales que a todos nos encantan no va a ser la última palabra entonces tenemos que distinguir entre aquello que tiene éxito momentáneo y aquello que tiene validez permanente y él cree supiendo obviamente también estar equivocado que existen valores permanentes como el amor la amistad la conciencia de Dios la conciencia por ejemplo de que lo material no es lo último que puede haber otra cosa que no sabemos es decir Jorge Caimel en sus últimos años explica que esas ideas postmodernistas son muestras sobre todo de la arrogancia humana de creer que se puede opinar sobre todo que nuestra verdad nuestra modesta verdad individual temporal es la última esa es una muestra de la moral entonces él lo que hace es una aboga por reconsiderar los principios de los clásicos y eso se logra el ejemplo de Jorge Caimel es interesante Fromm es muy similar después de una larga vida vamos a ver estimado público también las teorías estéticas de Adorno de Marcuse y del propio Jorge Caimel vamos a dedicar a la estética una sesión y vamos a ver que eso de decir el gusto es una cosa individual y sujeta a los cambios del día no existe ninguna verdad estética que sea superior al gusto del momento vamos a ver que eso es falso vamos a ver como estos tipos como Marcuse muy revolucionario ha escrito su última obra que se llama y es un programa la permanencia del arte donde él aboga por el arte clásico por ejemplo por el arte renacentista no como cualquier arte sino como lo máximo porque es el arte que nos ha mostrado el principio de la felicidad entonces ahí vamos a ver que las ideas relativistas como todo tienen solamente una vigencia también relativa que no se puede creer porque lo hayan dicho Baudrillard o Enrique Dúrse o cualquiera de ellos que es la última verdad a la cual tenemos que aferrar le agradezco mucho por su interesante alocución estimado público vamos a terminar ahora les recuerdo lo que mañana pasado y más pasado hay de esos notables eventos en favor de la filosofía